Es que vivo bien loco Entre la noche loquera y mi burro Así soy yo, siempre de los ojos que vimos Entre la noche loquera y mi burro Así soy yo, siempre de los ojos rojos Ando bien loco, rolando del gallo Volando, fluyendo, pues ya no me hallo Estallo bajo efecto anestesiado Pues no sé qué ha pasado, me siento un poco drogado Y así soy yo, un vago callejero Me gusta mi vida, perra, vivir en el mugrero Mejor saca la cagua y que empiece la loquera Seré el chato loco hasta el día en que me muera Espera que ando viajando entre las nubes Fume, 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 pues el humo me consume El tiempo se acaba y no he logrado nada Solo encontré el calor de mi María amada Mi jefa me regaña por usar la ropa guanga Andar de callejero, madre, no me pasa nada Usted no se preocupe que yo ando muy bien Entre vicios y loquera yo me la paso al cielo Entre vicios y loquera yo la paso al cielo Entre vicios y loquera yo la paso al cielo Y es que la vivo bien loco, que soy un hijo de la chicada Pero yo nunca me equivoco, me dicen que soy un bueno para nada Pero como quiera yo no me aguito Sigo pisciano con mis canalitos Con los que me besan de adiós, fumando lo que adiós Y cometiendo muchos delitos Yo siento que cuida mis compitos Porque la cosa en el barrio está gacha Todos mandando la mancha Todos los fines, la bola borracha Pa' que se agacha, todos los guachas Porque bien saben que aquí sí lo panchan Vienen bien vernos pa'l barrio Pero salen cuidos y no se retachan Cuántas veces no he estado yo encendando Pero como quiera no me he culiado Cuántas veces a mí no me he mergueado Pero como quiera no me he peinado Desde mi pinche barrio me troplay Puro barrio, bueno, zafado de la nuez Como la ves, puro bato tostado Los discrimina, muera, nadie entubado Nos para la ley, pero con el lenguaje Puro bonachín, grifo, every day Desde Guanajuato hasta Monterrey No tengo dinero y la vivo como un rey Desde Guanajuato hasta Monterrey No tengo dinero y la vivo como un rey La vivo como un rey Es que vivo bien low Entre la noche loquera y mi porro Low Así soy yo, siempre de los oqueros Así soy yo, siempre de los ojos rojos Me salgo al barrio para buscar mi loquera La vida loca callejera, no la vive cualquiera Me hace falta cariño y lo encuentro en la yesca Me quedo sin saliva y me regresa con la cerveza Puro vato, bien locote, corriendo de la patrulla Mi vida es una fantasía pues Mi noche se nubla, esta oscura realidad Me pierde así que trucha Este niño ya está viejo pues Es que el tren se fuma Llega la noche pa' loquear y pa' quemarla La deja la cabrón Es que no puedo dejarla Te vas a quedar loco Loco me trae la parranda Entonces chinga a tu madre Pues me quedo con la Juana Pinche vato alocado Escucho una voz que me decía Fúmatela toda y así tendrás alegría Rolándome la cagua Así se viven mis días Así que hasta Monterrey Llega el humo de María Así me la vivo loco Con todos los homies del barrio Puro loco marihuana Que siempre se la pasa bien relajado Aquí nadie se presea Mucho menos se culea Todos los sacan los forjan los rolan Y hasta le dan a las nenas Pues es Monterrey La ciudad de los chizos Son hasta Tahuana, cuato donde Hasta las momias son mil hijos Todos le ponen masivo Todos se ponen un baixa Me cuento si la quepa dice que quiere Que ya me deje de mamadas Pues yo así soy Y así voy a ser siempre Me vale un kilo de percas Y me dicen que yo soy un delincuente No es si soy un manivente Sigo con estilo demente Yo me la vivo bien loco Fumando y tomando con toda mi gente Y es que yo soy de un barrio Loco y peligroso No te pica de tumba Ni hasta te mandan pa'l pozo Así es mi vida Compa yo la gozo De metro persa por acá Donde todo trae los pillos Y es que vivo bien loco Entre la noche loquera y mi porro No Así soy yo siempre de los Y es que vivo bien loco Entre la noche loquera y mi porro No Así soy yo siempre de los ojos rojos Desde Monterrey, Nuevo León Hasta Guanajuato Seguimos siendo los mismos Vatos bien chatos Somos los locos Que andan haciendo desmadre Y punto que la hembra se lo mando A chingar su madre Y es que vivo bien loco Bien loco No 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 Ni Gracias por ver el video.